Música Hey que pasa rostros palidos Soy el titolet Vaya por dios ya se me ha puesto esto mal Bueno Y hoy estamos un dia mas en pokemon blanco 2 random lock Con un gallo os lo digo vale Este ya es el episodio numero 31 Chicos estamos aguantando eh Estamos aguantando mucho Me esta gustando que estemos aguantando Tanto la verdad Pues nada chicos Vamos a continuar al final La ruta esa pues estaba cerrada No podiamos avanzar Asi que bueno vamos a ver por aqui Vamos a vender esto Y vamos a comprar Unos repelentes Me gustaría comprar Unos cuantos Tanto no voy a comprar Pero 40 por ejemplo Si Por que no Eh Y ultra vals Pues 22 voy a comprar Ala Apañado Pues nada chicos Vamos a continuar Voy a ordenar esto Que me da toque La verdad No me gusta Esto tambien Esto esta ordenado Ordenado Vale Vale Por el ojo asi Porque voy a poner ahora En cuanto pueda El zaori por aqui Y vamos a ver A donde tenemos que ir Porque no tengo Ni puta idea Tenemos que No se si tenemos que venir Aqui dentro O a donde No Aqui no esta A ver Y este Vale Pues no Ahi no es Vale Pues entonces Es que llevo bastante Sin jugar Chicos Entonces No me acuerdo De Eh Espérate Va a ver si os ha dicho Vice de transporte Loza Vale Va a ser aqui A lo mejor Correcto Hola Perdona por hacerte esperar Vamos a pedirle a Jerania Que prepare su avion Cuanto antes Parece ser Que las investigaciones Del profesor en China Han estado Han llegado A punto muerto Quieres entonces Montar en mi avion Si Jeje Te esperemos entonces Venga Genial Aquí vas entonces Apolo Chamota Bueno Ya esta la pesada Uf Uf Oye Esperad Yo tambien quiero montar en mi avion Quiero realizar Unas investigaciones En la montaña reversia Andabel Has venido corriendo Porque quieres Realizar unas investigaciones Si ya sabia yo Que tenia madera De investigadora Venga Dirigimonos A pueblo Chamota Jejeje Parece que ya esta Todo el mundo Venga Surquemos los cielos Entonces Bien Pues chicos Nos montamos en la nave Nodreza Y palante Bueno Aprovechemos este vuelo Para que Vayais dejando un like Un comentario Y una suscripción Chicos Y que os unais A mi canal de discord Que esta abajo En la descripción Y me sigáis en twitter También esta en la descripción Arroba Tito Electro Bueno Creo que debería Explicarte La razón Por la que Te he traído Hasta aquí Según me dijo Cheren Unos canallas Conocidos Como el Equipo Plasma Están Planeando Utilizar Pokémon legendarios Para dominar La región De Teselia Como bien sabes En la región De Teselia Existen dos Pokémon dragón Legendarios Reshiram Y Zekrom Pero hace dos años Tanto Reshiram Como Zekrom Reconocieron La valía De sendos Entrenadores A los que Siguen ahora Por eso El Equipo Plasma No debería De ser capaz De emplear Ambos Pokémon Para sus Marquiavélicos Fines Ojalá Tenga razón Que se Propondrán Pues Lo cierto Es que todavía Desconocemos Muchas cosas Sobre Reshiram Y Zekrom Por eso Me gustaría Ver Que opina Lirio Lirio De Ginesio Y Ciudad Que a Olin Al respecto Más que nada Porque utiliza Pokémon de tipo dragón Y esa es precisamente La razón Por la que Te he traído Hasta aquí Quiero que te dirijas A Ciudad A Caolín Para hablar Con Lirio Y también Me gustaría Contar con tu ayuda En caso necesario ¿Qué me dices? Muchas gracias Ante todo Lo mejor será Que Bus Buscarles No buscarles Las cosquillas A los de Equipo Plasma Aunque tarde o temprano Es interesante Enterarse De lo que sabe Lirio Sobre lo que Un tipo dragón Además Te vendría De perlas Para rellenar La página De las Pokédes Bueno Yo de momento Me dirigiré Al vulcán Que hay al este De aquí Hay video rumores Sobre un Pokémon Rado De tipo Fuego Capita En la montaña Reversia Y me gustaría Investigarlo Nada Todo por culo Vámonos Pueblo 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 Chamota Meta De sendas Montañosas Y sinuosas O algo así Vale Pues Vamos a ponernos El Zauri Chicos Así Lo primero A medida que cambian Las estaciones También cambia El paisaje Que se ve Desde el avión Y si Cambia El clima También Cambia El estilo Arquitectónico Muy bien Muy bonito Que por qué estoy viajando Pero tú ¿Recuerdas exactamente Lo que ha motivado Tu viaje? Claro tío No te enfades Esta vez te acordé La más de complicado Adivina Adivinanza ¿Qué pasaría Si pulsas select Al estar mirando El mapajo Si es que yo no tengo Ningún mapa Pues no lo sé Y no se No se pulsas select A ti que tendrás poco Te voy a recomendar un movimiento ¿Y cuál será? Tachán Se trata de bloqueo Esta técnica Impide Vale, sí Vale, pero me lo das ¿O qué? Coño Solamente tengo una parte azul Con dos Tengo Pájaro osado Y con cuatro Terremoto Terremoto me gusta Sable místico Bueno Pues nada No vamos a perder tiempo Porque no tengo Así que da igual Vale A ver qué hay por aquí Con mi croco rocote Me puedo pasar Incluso al lado De los volcanes Sin invitarme De lo más mínimo Ay, que sería De mí sin él Me gusta mucho Ese Pokémon Chicos He venido a hablar conmigo Se nota que tienes Buen ojo Me has quedado bien Toma este mt Acuacola Bueno Prefiero concha filo La verdad Este lugar Este lugar no tiene nada Especial Aparte de su belleza Pero Gerenia nos trae Todo lo que nos hace falta He nacido aquí Voy de aquí también Pues lo chamota Será todo lo provinciano Que quieras Pero me importa Un bledo Como no conozco Otro lugar Es el mejor Di que sí Abuelo Vale Bueno Vamos a ver si hay Para aquí algo Vale No me da nada No me da nada Eh Hechizo Bueno No lo voy a utilizar Seguramente Pero Nunca se sabe Vale Montaña reversia Es esto Y esto Pueblo chamota Pero en pueblo chamota No hay nada Vale Pues nada Vamos a ver Que Pokémon de ruta Sale Ya lo tenemos chicos Ya lo tenemos No nos rayemos Pero muy buen Pokémon Vale Pokémon de ruta No tío Espera Sakel No No lo tenemos Mierda Mierda tío No me gusta La verdad es que no Mira Pero tiene tanta defensa Que este puño fuego Como me lo aguanta Ahora me Ahora me mato A negar Me vuelve de tipo agua ¿No? Vale Por lo tanto Ahora le quito Menos Porque no es de esta Pa favor En teoría No pasa nada Chicos No le iba a utilizar Jamás en la vida Sakel No os preocupéis No os preocupéis Esto era Pueblo chamota Y esto era Montaña reversia Me lo voy a apuntar Montaña reversia Es que No me preocupa No me preocupa nada Porque es que La verdad es que no me gusta No es un Pokémon Que me agrade Así que No pasa Ni media No rayéis Vale Seguimos A ver si Encontramos algo decente Un Shaug Bueno Aire afilado Yo creo que muere No muere Planta feroz No pasa nada Nada de nada Nada más Aire afilado Otra vez Tenemos un buen set De movimientos Con todos los Pokémon La verdad es que Está bien Bueno Tú también Tú también Tenemos un montón De repelentes Así que Los podemos utilizar Seguramente ahora Aunque No sé si Vamos a meterse En la montaña Y a lo mejor En la montaña Nueva ruta Así que De momento No lo vamos A utilizar Puño fuego Está más muerto Que vivo Chavales Vale Vamos 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 ciclista Ahí hay montaña Ahí hay montaña Vale Vamos a pasar esto Roniclus Bueno Moneda 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 Bueno Espera 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 ¿Y por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Legendario No Mira un Zorua Tío Vale Voy a pasar esto Rápido Chicos Que Zorua Tío ¿Y esto? ¿Esto qué será Tío? Coño Villa Horroris Esto se mueve Se mueve Villa Horroris O sea ¿Qué saldrá La Rotom A lo mejor ¿O qué? ¡Eh! ¿Cómo de ruta? Villa Horroris ¡Un aaron! Hostia En Villa Horroris ¿Eh? Villa Horroris Este sí Le voy a atar Este sí me gusta Vale Y de hecho Es posible Que le evolucione Próximamente Cambia fuerza Hostia Vale Atrapado Se alimenta de hierro Para construir Su cuerpo de acero Aaron es un incordio Porque a menudo Se come billar de tren Bien Vamos a ver Que mote le ponemos Solteca Solteca Bienvenido A lo que Solte Ka Ka Muy bien Muy buen Pokémon ¿Eh? Muy 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 Buen Pokémon Vale Vamos a poner Un super rebel Y ah Y nos vamos a poner También El Zauri Por si acaso Aquí hay algo Estamos viendo Las cosas Tío Vale Por aquí Por aquí No me deja Vale Solamente me deja Por aquí Franja Recia Algo que no voy a utilizar Jamás Bueno Eh Hola ¿Eso es un trolleo o qué? No puedo coger eso No sé Eh Vale Esto es otra planta Eh Si, si, si Utiliza más Eh Uh What He salido Vale Vale Vamos a hacer Rápidamente esto Vale Y ahora sí ¿A que dónde vamos? What Un entrenador Vaya Me alegro de encontrarme aquí A alguien que no me esperaba Echamos un combate de Pokémon por los viejos tiempos Por los viejos tiempos Hmm ¿Serán fantasmas? ¿Serán caspers? Wormadam Vale Un Wormadam En teoría no tiene que ser Muy difícil Vale Puño fuego Vale Muerto Y un tentacruel Tentacruel Tiene la vida Normalidad Eh Tenemos chispa con Adrián Vamos con él Hostia que putada No me puede hacer una mierda No me puede hacer una mierda Tú Si tiene normalidad No me puede hacer nada Míralo No me puede hacer nada Vale Vamos a pasarlo rápido Porque no me puede hacer nada Ya está Vale Vale Pues Nada Este por un lado Eh Vale No hay que salir Es el truco Vale No me deje ir al otro lado Más super repel What? Sueños oscuros Como la zabacha Cualquier hora Y en cualquier lugar Mamá Papá ¿Dónde estará? Abra ¿Qué cojones? What the fuck Tío Me acabo de rayar Ah no No Piedra noche Uff Una piedra Trueno Tío Dame el favor Estaría francamente bien Eh Yo os lo digo Vale Otra vez para abajo Por aquí no puedo ir Por aquí Si puedo ir Vale Mira Hidrorum Bueno Eso es para el Tecnoshok Pero no tenemos ningún Pokémon que tenga Tecnoshok Así que da igual Vale Pues seguimos para Bingo Por ahí se puede Y por aquí también Vale Vamos a ver aquí Uh Otro objeto Incienso lento Vaya Vale Si, si, si Utiliza Utiliza los Vale Un poquito más rápido Por aquí Vamos a ver Uh Eh Música extraña ¿Quién eres tú? Aquí hay alguien más aparte de mí Y entrena Pokémon Qué extraño Mmm Qué raro, ¿no? Medium Romina Stunfisk Vale Stunfisk Vamos a encontrar Aquí debajo Un puño de fuego Creo que no mucho No me lo puedo Creer que tiene electricidad Esta tica es mierda Psicocorte No me quitará mucho, ¿no? Puño de fuego Otra vez No Hostias Me he hecho caca, ¿eh? Me he hecho Mucha caca Hostias Tiene terremoto, tío Este le aguanta Tercar lo aguanta Si me lo hiciera Que va a hacer a luz Vale Y somos más rápidos Vale Nueve S Seis Fasanta Vale Muerto No me paralices No me paralices No me paralices Vale Perfecto Perfecto Dragonair Dragonair A ver Con este Le podemos matar, ¿eh? Vamos Vamos con este Y así le subimos unos niveles Fuego sagrado Mierda No es muy eficaz Pero Lo hemos quemado Que eso siempre nos viene Muy bien Yo creía que le íbamos a quitar más, ¿eh? Por eso se lo he hecho Pero bueno Le vamos a hacer Espada Santa Que le va a doler mucho Eso sí le va a doler Ya está muerto Ahora Nivel 40 Terkart Muy bien Y un Rampardos Seguimos Hostia Es un Rampardos, ¿eh? Espada Santa Creo que de una muere Pero igual aguanta Vale Genial Eres una persona normal Y entera Como un de los más normales Esta casa es un torbellino de miedo Tristezza Y resignación De sentimientos que convergen Para formar una energía Desconocida Eh, vale Vamos a ponernos A otro de primeras Vamos, por ejemplo Con Rapper Wiki Y Zauri No sé No puedo hacer nada más ¿No? Eh Por si puedo ir para arriba En lo más profundo De los sueños oscuros Puedo oír la voz de mi madre Y para el ruido De la pluma lunar Y hazme compañía Vale No tenemos más Más super repels Vamos a ponernos otro Más repel Vale Hostia, la pluma Pluma lunar Esa pluma lunar Ya es demasiado tarde Pero no te preocupes Por mi De vuelves En el Pokémon Algún día En ese En ese puente Donde yo mismo esperaba hacerlo Eh La verdad es que no sé Ahora mismo La pluma lunar Así a bote pronto Pues Podría decir que es de Eh De Creselia Pero no Lo sé A ciencia cierta La verdad Vale Pues Vamos a curar Y Vamos a meternos En la cueva Ah Y hemos atrapado Al Aaron Eh A ver Le vamos a subir Al nivel 45 Fijaos lo que os digo Y le vamos a evolucionar Así en directo Vale La batidora Me importa Tres huevos La verdad Vale El Iron Bueno Era el nivel 42 Era el 42 Yo creo Carga Uy Esto aprendimos Ataques de mierda Chaval Creo que es al 42 Rayo bubuja Si mira Al 42 Agron Bueno Pues aquí tenemos A un Agron A lo mejor En algún momento Lo utilizamos Tiene Mirad la defensa Que tiene Anula el efecto secundario Del ataque sufrido No está Mal Vale Vamos a ponernos A Argenis Y ya Os digo Que lo dejamos ahí De comodín Vale Vamos en un momento Para aquí No A ver Esto es No me aparece Ruta No me aparece Pero esto es Hacia delante Montaña Reversia Montaña Reversia Ah vale Pues entonces Ya tenemos La ruta Aquí Vale Pues Cuanto Llamo El episodio Chicos 24 Minutos Vale Pues nada Chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dejar un like Dejar un comentario Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Si